Cuando sí, que no te pasas, a dónde te vas? Buscando el amor, las estrellas son, tú me sentas, tú vienes en el río, te sigues frente por la cruz del sur, cuando sí, debajo la luna, cuando sepas de que el cielo va, en el cielo va, en el cielo, el amor de estrellas, yo busco una reina que alumbra y vida, cuando sí, si algún día vuelves, y como el sábado se me beso un alto, es que una estrella que no esperas, todo el día, y con el canto se enciende en mí, también el río, un gran ociano, siempre se aleja y a tierra orilla, solo esta, tus imágenes, patos y... ¡Gracias!